El Notivar, las noticias tan y como son. Seguimos con más información y frente a los casos de dengue presentados en la provincia del hospital Delfina Torres de Concha lleva a cabo una coordinación con la finalidad de contar con un equipo bueno, capacitado, para solucionar estos problemas que se dan. Ante los casos de dengue que se han registrado en la provincia de Esmeraldas, el hospital Delfina Torres de Concha ha atendido aproximadamente 300 pacientes, de los cuales, y según datos estadísticos, 32 son los más graves. 12 pacientes han estado en UCI, hemos logrado resolver adecuadamente el caso. El servicio de cuidados intensivos ha cumplido eficientemente con su labor y hemos podido sacar este último fin de semana a una médico colega nuestra con embarazo que estuvo también en UCI hospitalizada por casos de dengue la cual ahora ya está en los servicios de recuperación, está ya en piso de medicina interna. David Quiñones, quien es el director de esta casa asistencial, asegura coordinar varias acciones pero indica que lo primordial son las medidas de prevención que se deben de tomar en cada uno de los hogares para así evitar más casos. Es exitoso el tratamiento que se ha hecho, pero la preocupación nuestra es que el mejor tratamiento para el dengue es la prevención y eso comienza en la casa, en las escuelas, en el barrio, en la comunidad donde todos tenemos que tomar medidas que signifiquen limpieza de maleza, eliminación de criadero a fin de poder evitar que siga proliferando esta enfermedad. Que se cuenta con el personal adecuado y capacitado, indicó. Los médicos están aquí, las enfermeras están aquí y muestra de ello es que hemos sacado 12 casos muy graves que estuvieron en cuidados intensivos, han evolucionado favorablemente, se le ha colocado plaquetas, se le ha colocado todo lo que ha sido necesario para recuperar la salud y lo hemos hecho. Entonces, de hecho, estamos como hospital nosotros preparados para esta epidemia y la comunidad debe hacer su parte. Para Telemar, Priscila Rath. Atención, la Universidad Tecnológica Equinoxial está empeñada en presentar una oferta educativa para los estudiantes en Esmeraldas en la modalidad a distancia. Fernando Vinueza, quien es el coordinador académico del sistema educativo a distancia de la Universidad Tecnológica Equinoxial. El cual asegura que están planteando un importante proyecto que brindará las facilidades a más de un estudiante de la provincia de Esmeraldas. La población, tanto de jóvenes, cuanto de adultos que no han tenido la posibilidad de estudiar, lo tengan ahora y tengan el respaldo de una universidad catalogada de tipo A. Quisiéramos contar con un grupo estructurado de estudiantes, aspiramos pues tener unos 20 estudiantes por cada una de nuestras cinco especialidades. Se cuenta con cinco carreras, entre ellas Ingeniería en Administración de Empresas y Recurso Humano. Asimismo, Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Conservación Ambiental. Tenemos también la licenciatura en Ciencias de la Educación, con siete menciones diferentes. Desde aquí, vale la pena recalcarnos, todos los docentes ahora tienen la necesidad de tener su licenciatura. Vinuesa asegura que es esta una importante propuesta que hacen a los esmeraldeños y que solo esperan que ese proyecto se pueda llevar a cabo en beneficio de la educación superior. Ofrecemos educación de calidad, ofrecemos educación a distancia que le permite al estudiante, estando en cualquier sitio de la ciudad o de la provincia, a través de la computadora y el internet, tener los servicios educativos de alta calidad que ofrece la universidad. Con imágenes de Hugo León, para Telemar, Priscila Ratt. En los próximos días, en el cantón Quirindé, se iniciará con la construcción de las nuevas y modernas oficinas del registro civil en esta ciudad. Así lo hace conocer el licenciado Jorge Mendoza, jefe de esta dependencia. Quirindé y la Concordia están considerados en el plan de construcción del registro civil con la más reciente tecnología, que era que brinden un mejor servicio a esta ciudad. Modernización y edificación de 118 puntos de regulación en el país. En eso está inmerso Quirindé y la Concordia edificación y viene el nuevo sistema magna, que es lo que tiene nuestra capital provincial, Esmeraldas y Santo Domingo y otras ciudades del país. La otra contraparte ya está conseguida, y precisamente es aquí, en estos terrenos, que han sido donados por el municipio de esta ciudad, donde se construirán las modernas instalaciones del registro civil. La dirección provincial envió un oficio al señor alcalde para que nos ubique el terreno, donde se va a construir la edificación del registro civil. El señor alcalde, en coordinación el día de ayer con el director provincial del registro civil, y quien habla, se ha ubicado ya el terreno en el nuevo Quirindé, en el barrio 3 de Marzo. Las personas que viven ahí en el sector están alegres, están contentas de que una institución tan noble como la nuestra vaya a formar parte de ese sector. Un logro que está a punto de cristalizarse. Se espera que en lo más pronto posible, esta edificación esté construida. Y como es la disposición nacional, hasta el 2014, todos los ecuatorianos debemos tener la nueva cédula. Estos son los dos primeros cantones de esta provincia para la modernización. Hay 118 puntos de aseguración del país que van a ser favorecidos en esta proyección. Es un préstamo que hay con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es una realidad de que hasta el 2014, todos los ciudadanos ecuatorianos, como lo ha dicho nuestro presidente, tendrán que tener la nueva cédula. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano.